¿Quién dice que los hombres no se cuidan el rostro? Les cuento que hace poco comenzó a usar Vivo de Lampal y le mostraré que rutina en 4 pasos ¿Sabes que yo también podría ser algo así? No sé, por recomendaciones sin ser experto pero teniendo 45 y teniendo este guti Mira, descáclalo, mira el piñón que sale ¿Se ve negro? ¡Dios mío! ¿Cómo es posible este suceso? Y el masaje para esta parte va a la doble, espera Igual deberíamos hacer una apuesta con Jorge Deberíamos apostar ya que no le gusta toda esta cosa Si es que yo gano, lo sometemos a una sesión de belleza